¿Qué es lo que se ha comentado hace unos años por el tema de seguridad de los ciclistas? ¿Los bloques hormigón se van a retirar y cambiar por los refletantes? De momento no está previsto, esto se diseñó así, es un carril bici pero no es obligatorio, o sea que la gente puede circular por la calzada, los ciclistas, y esto está diseñado así y sobre todo recomendado para los chavales muy jóvenes, padres con niños que vienen a hacer un recorrido pequeño y van más protegidos de los coches, pero no es obligatorio, o sea es un carril bici que es una alternativa y el ciclista que tiene necesidad o quiere ir más deprisa tiene una calzada para poder ocuparla. Sin embargo la Guardia Civil de Tráfico tiene montado en la zona... Ahora ya no, quitamos las señales que obligaban a carril bici y ahora ya no montan, eso fue al principio, que había ahí un desfase entre la señalización y lo que hacía la Guardia Civil, o sea ellos actuaban bien respecto a la señalización, para cambiar la señalización ya quedó todo eso resuelto. Sobre la problemática que hay sobre algunos accesos a viviendas, con falta de insinidad y demás, ¿se sabe si se va...? Eso hemos repasado todo, pues yo no sé cuántas, cuatro, cinco, seis veces hemos venido aquí con el alcalde, viendo caso por caso, se ha solucionado lo que se ha podido solucionar de acuerdo con la normativa de carreteras y lo que no se ha podido solucionar, pues ha habido que dejarlo como está, porque es lo que obliga la normativa de carreteras, la directiva, no tiene otra cuestión.